La Generación Dorada perdió en esta oportunidad por 105 a 85 en un partido amistoso en La Coruña contra España ante Estados Unidos que será pasado mañana. Bien, vemos las imágenes de la selección que perdió este partido previo a los Juegos Olímpicos. La selección tuvo un primer tiempo preocupante en el que España desnudó los puntos débiles del equipo argentino. La máxima distancia entre ambos equipos fue de 29 puntos y el final del segundo cuarto se cerró con una victoria parcial de los europeos por 61 a 36. Y en el tercer cuarto la selección reaccionó y mostró su mejor cara, su talento. Poco a poco fue achicando la distancia con España y en el último cuarto llegó a estar a solo 7 puntos. Pero no pudo acercarse más que eso. Con unos últimos minutos perfectos España volvió a estirar la diferencia y cerró la victoria por 105 a 85, tan solo dos días. En dos días la selección enfrentará también en un amistoso a Estados Unidos y después será el debut en los Juegos Olímpicos contra Lituania.